hola hoy vamos a hacer canillitas de leche para esto necesitarán 16 cucharadas de leche entera en polvo 2 tazas de azúcar 1 taza de agua papel parafinado y 2 rajas de canela en una olla sin fuego combinar todos los ingredientes ya que está todo combinado llevar la olla con la mezcla a fuego lento reemplazar el fuete por una paleta de madera y a remover esta no es una receta que pueden dejarla en el fuego e irse tienen que estar ahí pendientes porque se puede quemar súper fácil depende del fuego que le pusieron va a hervir dentro de unos 15 o 20 minutos cuando logren esta consistencia con mucho cuidado retirar las rajas de canela recuerden que esto lleva mucho azúcar y está súper caliente cuando la mezcla empieza a cambiar de color y ustedes pueden ver el fondo de la olla ya está recuerden apagar el fuego y dejarla enfriar por unos 5 minutos ahora en el papel parafinado poner la mezcla en líneas y lo que se necesita es que se enfríe rápido suficiente rápido para poder tomarla con dos cucharas o con las manos yo no uso aceite en las manos porque doja aceite con las canitas de leche ya que la temperatura es tolerable empezar a formar las recuerden sé que si eso es su primera vez no va a ser perfecto pero la cuestión es que salgan ricas y que ustedes se diviertan síganme para más recetas y ya yo vuelvo pronto hasta luego ¡Gracias!